Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a el sorteo. Llegó el momento del sorteo que todos esperaban. Tienen que entrar a el siguiente código, a Cajut.it y colocar 261111. Vamos a sortear dos ejemplares. En realidad, sortearnos se los van a ganar haciendo un test de literatura peruana. Ahora, este libro de aquí, Y líbranos del mal de Santiago Roncagliolo. Y el otro que es su seguro servidor de Cristian Briceño. No se ve nada. A ver, vamos a regular esto de aquí. Ahí está, su seguro servidor de Cristian Briceño. Y el otro es Y líbranos del mal de Santiago Roncagliolo. Lo único que tienen que hacer es entrar a el código que tienen aquí abajo y concursar en este test. Que es, ¿qué tanto sabes de literatura peruana? Vamos a compartir la pantalla. Y ahí está. Tenemos cuatro participantes que vienen de la transmisión anterior, pero en esta quisiéramos ver cuántas personas más se suman. A ver, tenemos exactamente cuatro participantes y tenemos 261111. A ver, ¿cuántas personas se van sumando y entran a Cajut.it para llevarse dos libros de Editorial Planeta de Libros Perú? A ver, ¿cómo les va? ¿Cuántas personas se van sumando a la transmisión? A ver, vamos a ver. A ver, tienen que entrar a Cajut y colocar 261111. A ver. Tenemos esta cantidad de participantes. Hasta que lleguemos a 10 no se abre el concurso. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas personas se animan a participar? Ya saben que pueden seguirnos. Ahí está Liz, por ejemplo. Se acaba de conectar. Buenísimo. Tenemos a Carolina, tenemos a Blanca, tenemos a Boris y tenemos a Romero. A ver, ¿cuántas personas más se suman a nuestra transmisión y están dispuestas y dispuestos a concursar? A ver, ¿qué tanto saben de literatura peruana? Las preguntas en realidad están bastante, bastante sencillas. Es prácticamente decirles ya, ¿saben qué? Se los regalo. Se los regalo. Ahí está. Coño, se conectó. Mira. Mira, siempre, siempre hay un chistoso. A ver, ¿quién más se conecta? ¿Quién más se conecta? A ver. ¿Quién más se conecta? A ver. Vamos a esperar. Mientras pueden hacerme una serie de preguntas. Yo las voy a ir respondiendo por aquí. Fiel siempre al estilo del podcast librero. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Desde dónde nos están viendo en estos momentos? A ver, voy a compartir una vez más la pantalla. Ya saben que se pueden unir a Cajut y llevarse algunos de estos libros. Carly me dice ahí, por ejemplo, Capota, buenísimo. A ver, ¿quién se llevará el máximo premio del día de hoy? Los dos libros de Editorial Planeta. Tenemos a Santiago Roncariolo y tenemos a Cristian Brisey. Si es que esto se hace costumbre, lo hacemos todos los sábados. También todos los sábados regalamos libros. O objetos de la Buen Librero Store. Que dicho sea de paso, la relanzamos. Pueden seguirnos también en Buen Librero Store. Por si acaso. Artículos literarios. A ver, saludos desde Arequipa, Boris. Enorme abrazo hasta la República Independiente de Arequipa. Gracias. ¿Quién más se une? A ver, estamos entrando a un Cajut. Les explico cuál es la dinámica. He abierto un Cajut, que es el que tienen aquí abajo. Y la idea es que entren a esta página para que puedan acceder a un concurso, que es un formulario. Y el ganador o ganadora se lleva estos dos libros. El de Santiago Roncariolo y el de Cristian Brisey. Ambos librazos que ya hemos tenido la oportunidad de hablar con los autores en vivo. Tanto en el Podcast Librero como a través de nuestro canal de YouTube. Pasa que yo pensé que había terminado el programa desde Buenos Aires, Argentina. No, o sea, el programa en realidad, el podcast terminó. Pero aquí hemos empezado un concurso. Que digamos que es una nueva sección que estamos abriendo. Y que si es que funciona, va a seguir prolongándose por el resto de sábados. Juan Sebastián nos dice, saludos desde Bucaramanga, Colombia. Abrazo, hermano colombiano. Por ahí mucha gente pensó eso. A ver, bueno, igual pueden concursar si son de otros países, ojo, eh. Bueno, evidentemente trataremos de enviarles otro tipo de regalo. No necesariamente los libros. Porque saben que está complicado enviar paquetes al extranjero. Pero de pronto las personas que sí son de Perú y ganan, se llevan sus dos librazos ahí. Cristian, Cotera, Marta, Manuel. Buenísimo. Llegaremos a las diez personas el día de hoy. Vamos a ver si es que llegamos a las diez personas que se conectan. Carly, que nos saluda desde Chile. Buenísimo. ¿Podrías darnos un adelanto de qué se trata el libro de Santiago Roncaliolo? Bueno, de hecho, este es un buen momento para hacerles que vayan al canal de YouTube y vean la entrevista que le hicimos a Santiago Roncaliolo. Bueno, el libro habla justamente acerca de un chico cuyo padre ha huido del Perú. No sabemos exactamente por qué, pero cada vez que le hablan del Perú, él habla del Perú como si se tratara de un mal recuerdo, como si se tratara de algo mal. Y un misterio detrás, un misterio que tiene que ver con el sodalicio y con abusos a menores y demás. Entonces se hace toda una novela en torno a eso. Es una muy buena novela, dicho sea de paso. Es urbeza, pero se lee bastante bien. Y bueno, Santiago Roncaliolo es uno de los autores más representativos de aquí de Perú, así que definitivamente está asegurado del asunto, ¿no? ¿Cómo se concursa? Muy bien, estimada... ¿Cómo se concursa? Me decía Andrés Chitiba. Bueno, lo único que tienes que hacer, estimado, es lo siguiente. Entras a cajut.it, colocas el código y automáticamente ya estás concursando. Y el concurso es acerca de literatura peruana. Es decir, vamos a retarlos a saber cuántos saben de literatura peruana. Preguntas extremadamente básicas, extremadamente sencillas. Prácticamente les estoy diciendo, llévense los libros. Hagan con ellos lo que quieran, especialmente leerlos. Y lo leen mejor todavía, ¿no? Es así. Así que básicamente se trata de eso. Estamos haciendo un concurso en vivo. Meco transformado en Marcelo Tinelli, versión peruana, para tratar de hacer un show en torno al libro. Vamos a ver qué tal funciona. El sábado pasado funcionó muy bien. Sí, es que está alguno de los ganadores del podcast de la semana pasada, pues que se diga presente y lo corroboramos. O sea, le entregué el previo. Y la idea es, dice Fanny, Fanny dice que entraste pero que no ves tu nombre. A ver, voy a compartir la pantalla. Yo te veo, Fanny. Aquí estás. Buenas noches desde Colombia. Claudia, Fanny, ya está. Somos 10, somos 12. Llegaremos a más personas. A ver, los demás esperan de espectadores, asumo. Pero bueno, en realidad está bastante, bastante sencillo este examen de literatura peruana. No es un examen como tal, es simplemente un concurso para que, yo les digo, en realidad están bastante sencillas las preguntas. Si es que son peruanos, evidentemente tendrían que ganarlo. Tendrían todas las credenciales para ganarlo. Es mucho de la rapidez de la respuesta. Pero en realidad está bastante, bastante sencillo. Así que vamos a ir a por él. ¿Están seguros, están seguras de que ya podemos empezar? Voy a compartir un rato la pantalla. A ver si llegamos a 15. Muy bien, llegamos a 14 de golpe. Buenísimo, nos falta uno. O una. A ver, ¿alguien más se anima a participar? Y de pronto al ganador o ganadora la traemos aquí. Le decimos, ¿sabes qué? Puedes participar. Buenísimo. Aya Pike. Listo. Empezamos. Literatura peruana, señoras y señores. Atentas, atentos. Y dice la primera pregunta. Manos voladoras, colorete y el príncipe son personajes de Rojo, la ciudad y los perros. Azul, los inocentes. Amarillo, los ríos profundos. Y verde, ave sin nido. ¿A quién pertenece Manos voladoras, el príncipe y colorete? Personajes de qué novelas son. O de qué cuentos son. A ver. ¿Cuántas personas responden? Los inocentes. Y nadie respondió los inocentes. Efectivamente, los inocentes de Osvaldo Reynoso. En realidad, sí. Los inocentes de Osvaldo Reynoso. El libro de cuentos de Osvaldo Reynoso. Autor peruano, arequipeño, reconocido. Felicitaciones, me dice, gracias. Excelente ejercicio. Saludos desde Guatemala. Me voy a Lima, me dice Claudia. Te recibimos, te recibimos. Tranquilamente. Salió mal, dice. Vamos a ver. Azul. Vamos a ver, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Están preparadas y preparados? Yo creo que sí. Vamos con todo. Vamos con todo. A ver. Siguiente pregunta. A ver. Empate a cero. Esto es como dos bostezos. A ver. Vamos, gente. No me decepcionen. La literatura. La siguiente no es una poeta peruana. Rosela Di Paolo, Carmen Ollé, Teresa Ruiz Rosas o Alfonsina Storni. Rojo para Rosela Di Paolo, azul para Carmen Ollé, amarillo para Teresa Ruiz Rosas y verde para Alfonsina Storni. ¿Quién de todas estas poetas no es peruana? A ver. Evidentemente, la gran Alfonsina Storni. Claro, las otras son excelentes poetas, pero Alfonsina Storni no es peruana. ¿De qué país es Alfonsina Storni? A ver. ¿Quiénes están por ahí? A ver. ¿Cómo dicen? A ver. ¿De dónde es Alfonsina Storni? Pregunta general, ¿eh? A ver, dice. Pero no funciona en tu laptop. Argentina, evidentemente. Alfonsina Storni. A ver. Efectivamente. Muy bien. Está buenísimo. A ver. Siguiente pantalla. A ver. ¿Tienen que quedarse en la pestaña? Claro, es que tienes que quedarte en la pantalla. Tienes que quedarte en la pantalla, este, Carolina. A ver. Vamos con lo siguiente. A ver. Tenemos a JP, dice. Está primero. A ver. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Es el inicio de un poema de Vallejo. ¿Cuál? Rojo, los dados eternos. Azul, espergesia. Amarillo, piedra negra sobre piedra blanca. Verde, masa. ¿A dónde pertenece? Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Rojo, los dados eternos. Azul, espergesia. Amarillo, piedra negra sobre piedra blanca. Verde, masa. Espergesia. Efectivamente. A ver. Pregunta. ¿Cómo continúa el poema? ¿Cómo continúa el poema de Vallejo? Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. ¿Cómo continúa espergesia? A ver. ¿Quién me lo dice? Me animó a concursar por aquí. Me dice. No, dale. A ver. De pronto puedes ganarlo, estimada Madre. Estimada Gladys. A ver. Si entras al código. El código es este. Puedes empezar desde la pregunta 6 y de pronto puedes ganarlo. Hay algunos que le erraron a las primeras preguntas y no pudieron sumarse. Azul, azul. Decían azul. Efectivamente. Espergesia. A ver. ¿Cómo de pronto continúa el poema de Vallejo? Espergesia. Yo lo tengo por aquí. A ver. ¿Cómo continúa el poema de Vallejo? A ver. Dice lo siguiente. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo y no saben. Del diciembre, de ese enero, pues yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Claro, es que tiene que ver a veces también mucho con la conexión a internet y demás cuestiones que vamos a ir mejorando sobre la marcha. Es la segunda edición. Vamos a seguir mejorando esto. Pero esta es una invitación también que se conecten el próximo sábado en vivo. Bueno, el próximo sábado no vamos a tener programa en vivo porque me voy de vacaciones y comprenderán que voy a tener que lanzar un programa grabado. Pero el siguiente sábado vamos a tener un programa en vivo y vamos a seguir regalando libros. Así que, de pronto, vamos a seguir haciendo más cosas. Pero para eso tienen que suscribirse también al canal de YouTube, suscribirse a Facebook, estar en Instagram, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén con todas las antenitas de vinil preparadas y preparados para poder lograrlo. A ver. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién va primero ahora? Marta. Está blanca, es a Truman y está Manuel. A ver, vamos a ver. Quiz. Aparte de la literatura, también desarrolló las artes plásticas. Rojo, Eielson. Azul, Julieta, Trasegnis. Amarillo, José Guatanábre. O verde, Rodolfo y Nostrosa. Rojo, Eielson. Azul, Trasegnis. Amarillo, Guatanábre. Verde y Nostrosa. ¿Quién desarrolló las artes plásticas, aparte de la literatura? A ver. A ver. Efectivamente, Jorge Eduardo Eielson, experto en hacer nudos específicamente, ¿no? ¿Alguien conoce, de pronto, qué fue lo que hizo Eielson con artes plásticas? A ver, les voy a poner Eielson y voy a ponerle nudos. Por ejemplo, este tipo de trabajo se hacía Eielson con sus artes plásticas y se los voy a presentar. A ver. Hubo una exposición en el MAI, justamente en el Museo de Arte de Lima, a propósito de eso. Son los nudos que hacía Jorge Eduardo Eielson. Eielson, las artes plásticas, experimentó con eso y, aparte de poeta, hizo también un gran trabajo con las artes plásticas. Muy bien, ¿cómo va la tabla de posiciones? A ver. La tabla de posiciones indica lo siguiente. Tenemos a JP en primer lugar, a Marta de segunda, Blanca de tercera, Tigre de Blake y Truman en quinto lugar. Todo muy apretadito, todo muy junto. Vamos a ver cómo se mueve el marcador en la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas películas no ha sido llevada al cine? La ciudad y los perros, rojo, azul para la fiesta del chivo, amarillo para la conciencia del límite último o verde para la hora azul. ¿Cuál de estos libros no ha sido llevado al cine? A ver. Evidentemente, La conciencia del límite último, que creo que es una de las películas que sí deberían de llevarse al cine. De pronto es una novela de Carlos Calderón Fajardo, que recomiendo muchísimo, si es que no la han leído, la pueden adquirir, está en Tuskets, disponible. Es un novelón acerca de los diarios Chicha, la invención de mitos que se daban en los años 90, pero todas las demás sí se llevaron al cine. Les voy a hablar un poco. Bueno, La ciudad y los perros, todo el mundo sabe cuál fue la versión fílmica de La ciudad y los perros, dirigida en 1985 por Pancho Lombardi, y que hace poco perdió a uno de sus grandes protagonistas, y me refiero a Juan Manuel Ochoa interpretando al jaguar. Tremendo, tremendo, tremendo actor, y claro, quedó reflejado como el ícono que representaba al jaguar, y yo personalmente, como les dije en el programa anterior, no me imagino a otro actor de pronto interpretando a este personaje, que es el jaguar. Tremendo. La fiesta del chivo tuvo una versión también hecha en el extranjero, y La hora azul de Alonso Cuetoza también se llevó al cine, incluso estuvo hasta hace poco en la carterera de Movistar TV, que no sé si que todavía pueda estar. Pero bueno, en fin, debería poder leer la pregunta en el juego. Bueno, yo no hago las reglas, estimado Danfer, me encantaría que pudiesen leer la pregunta en el juego mismo también, pero, digamos, la idea es que estén atentos y que puedan también responder al otro lado. Cosas de Cajut, vamos a seguir mejorando sobre la marcha igual, igual te agradezco por la observación. Vamos a ver para dónde se va la votación en esta ocasión. Bueno, a ver, JP sigue en el primer lugar, Marta y Miriam va avanzando sigilosamente y puede atropellar y puede llegar a los primeros lugares. Estamos en la pregunta 5 de 10. Vamos a ver quién continúa. La más fácil de todas, ya, esta, ya, si no me responden esta, es, ¿a quién le decían el flaco? ¿A Vesfalen rojo, azul Eielson, amarillo Ribeiro o verde Valdelomar? Ah, ya, les hago spoiler, ¿ah? Fumaba mucho. Amarillo, dicen por ahí, amarillo patito, dicen algunos, no sé. Evidentemente, Julio Ramón Ribeiro, quizás uno de los mejores cuentistas, si no el mejor cuentista de la historia de este país, ¿no? Claro, opinión subjetiva, pero no sé si ustedes coincidan conmigo. Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Los gallinazos sin plumas, alienación, en fin, cuentos que hemos leído en vivo también en el Club de Lectura de los Viernes. Evidentemente. A ver, ¿cómo vamos? A ver, dicen, agareca. Le decía el flaco, agareca. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver cómo se sigue moviendo el asunto. A ver, compartimos pantalla para mostrar resultados y ver cómo se va moviendo la votación. Todo se puso mucho más apretado. Miriam tiene 1.312, Tigre de Blake tiene 1.344, Blanca 1.437 y Marta 1.822. Todo muy junto. Vamos a ver si se logran despegar. Siguiente pregunta. Se le considera un representante de la literatura amazónica. ¿Quién es el representante de la literatura amazónica? Izquierdo Ríos, Sologuren, Clorinda Mato o Laura Riesco. Izquierdo Rojos, Sologuren Azul, Clorinda Mato Amarillo y Laura Riesco Verde. A ver, ¿cómo van esas respuestas? Francisco Izquierdo Ríos tiene un cuento, dicho sea de paso, hermoso, llamado El Bagrecico, que narra la historia de un bagre que va justamente a través del río Amazonas y llega finalmente al mar. Pueden buscarlo en el buen librero, está colgado ahí y es un gran representante de la literatura amazónica. De hecho, sea de paso, no está muy difundida y si conocen a otros autores amazónicos, háganmelo saber para poder seguir leyendo. ¿No? Que estaba siempre buenísimo. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo van esas votaciones? ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme. Discúlpeme, esta cuestión de estar como presentador y estar hablando como cotorra, me seca bastante la garganta. Con el narrador Carlos Torres, a ver si que dice, el río siempre termina en el mar. Francisco Izquierdo Ríos, efectivamente. Sí lo escuché con el narrador Carlos Torres. Un abrazo, Carlos Torres, excelente narrador también. Vamos a ver cómo se mueven las posiciones de este juego que ya se está haciendo clásico de los sábados. A ver, JP le acertó y está cada vez más cerca del triunfo a tres preguntas para ser precisos. A ver, ¿verdadero o falso? César Vallejo fue profesor de Ciro Alegría. ¿Verdadero o falso? ¿César Vallejo le enseñó a Ciro Alegría? ¿Tenemos alguna evidencia de eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso o verdadero? A ver, ¿qué dicen ustedes? Y lo posteamos hace poco en el buen librero también, ¿ah? Verdadero, efectivamente, verdadero. Y aquí es donde Ciro Alegría mete un pase en profundidad tremendo y nos describe cómo es que era César Vallejo de profesor. Decía, por ejemplo, que tenía una abundante melena en color bastante negro y que de pronto era un profesor que parecía siempre distraído, como si estuviese en otro lugar, que hacía como que hablaba con los otros profesores, pero que tenía un aire distinto, ¿no? Y que la explicación que le daba a alguno de sus compañeritos en la escuela, porque fue en la escuela donde evidentemente le enseñó César Vallejo, la respuesta que él daba era que era de pronto poeta. Tiene el pelo largo porque es poeta. Y esa era su respuesta. Pueden encontrar el artículo también en el buen librero. Yo soy de paso. Efectivamente. De esas curiosidades que tiene la literatura peruana. Bueno, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Siguen subiendo los puntos, ¿ah? Siguen subiendo los puntos. A ver cuántas personas le logran responder. A ver, siguiente. Escribió los guiños del destino. Bueno, rojo para Pilar Dugui, azul para Blanca Varela, amarillo para Rocío Silva Santi Esteban y verde para Susana Nolteños. ¿Quién escribió los guiños del destino? A ver, no vale googlear, no vale googlear, aunque creo que les estoy dando la idea. No vale googlear. A ver, ¿cómo vamos? Pilar Dugui. Sí, efectivamente, tremenda autora de cuentos. Dicho sea de paso, tenemos un perfil de ella colgado en la web. Pueden acceder a él cuando desee. Pero es Pilar Dugui. Un cuento, es en realidad. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, compartimos pantalla. Extraemos la pestaña de croc. Y ST empieza a atropellar. A ver, si es que logra remover a JP y a Marta de los primeros lugares. ¿Se logrará o no se logrará el objetivo? Última pregunta. ¿Verdadero o falso? 100 metros, 5 metros de poemas es un poema de César Vallejo. ¿Verdadero o falso? 5 metros de poemas. ¿Poema de Vallejo o no? A ver. A ver, ¿a quién corresponde 5 metros de poemas? ¿A Vallejo? ¿A Eielson? ¿A Herod? ¿A Blanca Varela? ¿A quién? Falso, más falso que billete de monopolio. Evidentemente, 5 metros de poemas es un poemario de Carlos Oquendo de Amad. Así que, ha llegado el momento, ha llegado el momento, señoras y señores, de saber quién se lleva a su casa estos dos libros de por aquí. Juan Pablo Coronel dice, gané. A ver. Juan Pablo. Juan Pablo. Estimado Juan Pablo. Gracias por concursar. Ahora te doy el pase. Dame un momento. Vamos a poner esto de aquí para que las personas vean, evidentemente, si se ganó o no el sorteo. A ver. ¿Quién ganó? Dice, tercer lugar para Blanca. Segundo lugar para ST. Y primer puesto para nuestro queridísimo amigo Juan Pablo. Muy bien. Felicitaciones, Juan Pablo. Y también estuvo ahí en el podio Marta y Romero Ríos. Muy bien. A ver. Vamos a invitar a Pablo. A ver. Voy a copiarle el link. Pablo, atento. Juan Pablo, perdón. Atento a los comentarios porque te voy a mandar el link para que te conectes a la transmisión. Y de pronto puedas comentarnos algo acerca de qué te pareció este segundo concurso online de El Buen Librero por dos libros. Te está llevando Su Seguro Servidor de Cristian Briceño, una novela distópica, un conjunto de cuentos, perdón, distópicos. Y Líbranos del mal de Santiago Roncagliolo. A ver. Juan Pablo, a ver si es que te puedes conectar. Por favor. Mientras tanto, mientras tanto, hacemos una ronda de preguntas. Voy a añadir por aquí, crear un banner. Abrimos ronda de preguntas. Abrimos una ronda de preguntas. Pueden preguntarme algunas cosas mientras Juan Pablo se va conectando, que veo que ya está conectado ahí. A ver, Juan Pablo, ¿andás por ahí? ¿Puedes activar tu micro? Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vemos solamente una jota. Si es que puedes encender la cámara, estaría buenísimo. Ahorita no, pues, estoy ocupado ahorita. Pero, pero, todo bien. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta experiencia de concursar online y de llevarte estos dos libros? Dicho sea de paso, ¿conocías a Santiago Roncagliolo y a Cristian Briceño? ¿Los habías leído antes? No, si has escuchado de ellos, creo que en Crisol vi un libro de ellos, pero es verdad que, bueno, me ganas todo el libro, ¿no? Ah, buenazo. Buenazo. ¿Estás en Lima o estás en alguna parte, otra parte del Perú? No, yo estoy en el norte, en Chiclayo. En Chiclayo, tierra caliente. Dicho sea de paso, abrazo enorme. ¿Cómo está el clima por allá? A veces duele, pero ahorita está, ya creo ya, se acomodó, creo que está muy caliente ahora. Ah, mira, tú sabes que yo tengo familia en Pacasmayo, que está ahí nomás de Chiclayo. Entre Chiclayo y Trujillo, ahí nomás está Pacasmayo, así que conozco la zona, te mando un fuerte abrazo y te mando también los dos libros que te acabas de ganar, felicitaciones por eso. Sí, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Dicho sea de paso. ¿Te atreverías a concursar en algún otro futuro más próximo o cercano? Sí, el sábado anterior hubo, pero no pude conectarme, pero esta vez ya aproveché, porque me gusta la literatura, me gusta mucho. Buenísimo. Bueno, habrán más concursos. Este sábado no tendremos programa en vivo, tendremos programa grabado porque me voy de viaje, entenderás que también los seres humanos están detrás de las pantallas y estoy como que tengo que irme de vacaciones en algún momento, pero el sábado subsiguiente tendremos otro concurso, así que la invitación está hecha para todas las personas y, de nuevo, a ti por concursar. Escríbeme por interno para poder coordinar los datos de la entrega, ¿vale? Ok, ¿por Instagram te puedo escribir o por chat privado acá? Por Instagram, por Facebook o por, bueno, sí, por Instagram o por Facebook, por cualquiera de los dos canales. Ya, en el momento te sigo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, eso ha sido el ganador de nuestra sección de hoy, de el podcast librero. Pero bueno, van a venir más cosas y más cuestiones, y para que vengan más cosas y más cuestiones, les invito a lo siguiente, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos en conversaciones para lograr cosas más grandes, pero tenemos que seguir creciendo. Pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a invitarlos a hacer lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. A ver, voy a compartir la pantalla y vamos a irnos a panel de control. Estamos en 3.283. Hoy día quiero llegar a los 3.300 y tienen que ayudarme a llegar. Si me ayudan a llegar, de pronto vamos a poder seguir haciendo estas dinámicas, vamos a poder seguir consiguiendo cosas, y estaría buenísimo que sea así. Así que les invito a que se suscriban al canal de YouTube, y ojalá que podamos seguir dialogando. De momento voy a seguir respondiendo preguntas que me hagan el público en estos momentos. A ver, gracias Gianfranco, estuvo entretenido e interesante. No, de verdad, a mí me encanta mucho, me encanta de verdad, poder hacer este tipo de dinámicas. Son cosas que siempre he querido hacer, y bueno, de cierto modo la tecnología lo está permitiendo. Así que nada, es un tremendo gusto poderlo lograr. A ver, ronda de preguntas. Dice, no gané, pero a la próxima será. Evidentemente. Evidentemente. A ver, gracias Gianfranco, felices vacaciones. En realidad hacía tiempo que quería irme de vacaciones, pero bueno, se da la oportunidad. Estuvo bacán, me dice Adán Maximiliano. Bueno, para que siga pudiendo hacerse este programa, necesitamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estén atentos, porque se vienen cosas muy, muy interesantes. Me dice, fenomenal concurso. A ver, estamos en 3.286, llegaremos a los 3.300. A ver, ¿llegamos o no llegamos? Dicen que la fe es lo más lindo de la vida. Punto Dixit. A ver, ¿llegamos o no llegamos? Dicho sea de paso, si es que no vieron el programa anterior acerca de literatura infantil y juvenil, vayan a verlo, está buenísimo. Cómica de la Chilifi, Loreto Salinas, hablamos de animales peruanos. Así que, nada, a ver, ¿llegamos o no llegamos a los 3.300? A ver, tienen que ir a suscribirse a El Buen Librero, que está en YouTube. A ver, ¿lo logramos o no? ¿A dónde te vas? Bueno, ustedes saben que a mí me gustan mucho los climas campestres, y entonces me estoy yendo a Cineguía unos días a descansar con mi oposa, porque de verdad ha sido un medio año bastante, bastante agotador en todo sentido, y de pronto necesitaba el descanso, el fuego del asado, el campo, y me voy un fin de semana, y justamente ese fin de semana es Club de Lectura y Podcast Librero. Dejo programas grabados para eso, van a tener Podcast Librero y van a tener Club de Lectura de todas maneras, solamente que no voy a tener que estar transmitiendo desde allá, voy a dejar el programa grabado para que lo tenga, y que no hay ningún problema. Bueno, dice, teórico favorito de la comunicación. No sé si de la comunicación, pero si de la semiótica, me interesa mucho Ferdinand de Saussure, que me parece un excelente teórico en torno a la semiótica, cómo los signos nos hablan y nos dicen cosas, ¿no? ¿Qué libro recomiendas que hable de existencialismo? Muchas gracias. No sé si necesariamente tenga que ver con el existencialismo, crack, pero uno de los libros que más me marcó fue El extranjero, de Albert Camus, y que plantea el tema del existencialismo a través de la vida de este personaje atormentado, que niega desde un principio la muerte de su madre, y que en algún punto, no quiero hacer spoiler, comete un delito, y lo hace con una frialdad en la que simplemente avanza, ¿no? ¿Cuál es el mejor libro que has leído en este 2021? Ah, madre santa, qué pregunta. Difícil de responder, porque hay varios que me han gustado. A ver, ¿cuál te podría decir? No, sería injusto mencionar solamente a uno. Me han llegado tantos buenos libros y he comprado tantos otros que me parecen, me parecería un despropósito mencionar solamente a uno. Pero de pronto sí te puedo decir cuáles son de los mejores que he leído, y te puedo hacer una recomendación general. De hecho, algunos de esos videos están colgados en el canal. Todos los martes se sube un nuevo video a propósito, así que te invito a verlos. Pero uno que he leído recientemente y que me pareció espectacular fue Destellos de Ámbar, de la autora japonesa Yoko Ogawa. Ámbar, así se llama el protagonista, es un tipo que ejerce un mutismo, es decir, no habla a propósito. Pero no habla a propósito porque ha tenido una infancia muy dura en la cual su mamá lo encerró en una casa junto a sus otros hermanos porque uno de los hermanos murió, tuvo un accidente terrible a causa de la lamida de un perro. Y de pronto, en ese pequeño universo, en ese pequeño encierro, porque además Ámbar y sus hermanos tienen una casa muy linda, muy excepcional, se demuestra también que los encierros pueden ser bellos y al mismo tiempo atormentantes, ¿no? Algo parecido a lo que de pronto hemos vivido en la cuarentena, donde todos nos hemos visto forzados a estar encerrados en nuestra propia casa, en nuestro propio espacio. Pero de pronto el encierro deja de ser ese espacio oscuro o gris y de pronto puede ser la propia casa. La casa como habitación de nuestros propios miedos empieza a fluctuar y empieza a generar toda esta atmósfera tremenda de Yoko Ogawa, ¿no? Si lo leí en formato físico en Kindle, no, lo leí en formato físico en una estupenda y lindísima edición de Funambulista Editores. Así que te recomendaría esa edición. Entiendo que Planeta ha comprado los derechos de Yoko Ogawa, así que de pronto podría estar saliendo una nueva edición de Destellos de Ámbar en Planeta, pero no estoy seguro de eso. Ojalá que pueda hacerse. ¿Alguna novela histórica que recomiendes? Uy, hay una a propósito de la guerra con Chile que se llama Sangre de Hermanos. Dicho sea de paso, entrevisté a la autora hace un par de años y me sorprendió porque muchísimas veces en las guerras, y sobre todo entre guerras entre países latinoamericanos, terminan enfrentándose hermanos entre sí solamente por pertenecer a un bando y a otro. Y claro, esta novela se ambienta en ese sentido y también revela algunos pasajes de lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico, que a veces la historia no aborda, entonces me parecería interesante. Me parecería interesante. ¿Sociur es complicado? Sí, es un autor complejo, no es una perita en dulce. Dice, ¿qué se sabe de la FIL 2021? Bueno, de momento lo que hay son ferias distritales en Lima y de pronto, ojalá que en algún momento se pueda crear una FIL grande para todas las personas, pero va a depender muchísimo del tema de las vacunaciones y demás, es lo que sé. No te puedo asegurar si es que realmente va a haber una. Hay un artículo muy bueno que escribió Juan Carlos Fangacio a propósito de eso y que lo pueden leer en, me parece, el segmento de luces del Día de Comercio. Así que llegaremos, a ver, ¿cómo va nuestro conteo? A ver, ¿cómo va nuestro conteo? 2.000, 3.286, llegaremos a los 3.300. 3.288, estamos a 12 suscriptores de los 3.300. A ver, llegaremos a los 3.300. A ver, suscríbanse al canal del Buen Libreo y activen la campanita. Para que les avise cada vez que publicamos un nuevo video. Y ahí también hago los anuncios a propósito de los sorteos y los concursos y la temática sobre la cual van a ir las preguntas del Cajut de ese sábado. Así que estén atentos por ese medio. A ver, llegaremos a más. 3.288, mientras voy respondiendo preguntas. ¿Qué libro podría recomendar sobre novela policiaca? Bueno, justamente una de las preguntas que me hacían hace un momento sobre cuál había sido una novela que no había sido llevada al cine y yo les recomendaba La conciencia del límite último de Carlos Calderón Fajardo. Tremenda novela que me parece merece mejor suerte de la que realmente tiene. Porque Carlos Calderón Fajardo debe de haber sido uno de los autores peruanos que más se exploró con diferentes géneros, con diferentes tendencias. Literatura infantil, literatura de terror. Hizo todo Carlos Calderón Fajardo. Y esta novela, La conciencia del límite último, se ambienta en la lima de los años 90's, en la lima de los diarios Chicha, donde se inventaban muchas historias y muchos mitos urbanos. Uno de ellos, el mito de los pistacos, por ejemplo, que chupaban la sangre y que era una especie de leyenda urbana. El autor de este diario se ve obligado a inventar noticias y de pronto, no quiero hacer spoiler, una de estas noticias inventadas termina haciéndose realidad y termina encontrándose con uno de sus personajes y ahí el tema se vuelve medio borgiano porque filosofa en torno a la relación de uno con el otro y si realmente somos uno cuando pensamos y demás. Entonces se vuelve un poco enrevesada por ese lado, pero es policiaca. Está ambientada en una serie de crímenes y desapariciones que ocurren en Lima. Así que te la recomendaría, Ojos Cerrados, La Conciencia del Límite Último y Carlos Calderón Fajardo. Igual, como siempre digo, toda recomendación es subjetiva y toda recomendación parte de una experiencia personal. A mí personalmente esa novela me encantó. Me encantó. La leí hace tres años cuando se hizo el relanzamiento en la Feria del Libro, justamente, por esos tiempos. Y me encantó. Me encantó. Está publicado por Tuskets, me parece. Entonces, ojalá que la memoria no me sea infiel en ese sentido. 3.289. A ver, 10 más y nos vamos. La Conciencia del Límite Último. A ver, te la voy a poner por aquí. La voy a crear un banner. Se llama La Conciencia del Límite Último de Carlos Calderón Fajardo. Esa es la novela que estoy recomendando. Ahí está. La Conciencia del Límite Último de Carlos Calderón Fajardo. Para ti, Christopher, que me estabas preguntando el nombre del libro. Muy buena novela. Muy buena novela. Excelente novela. Más que recomendable. Más que recomendable. Muy bien. Seguimos con la ronda de preguntas. Y ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y de esta manera seguir apoyando que el proyecto pueda seguir creciendo. Y puedan haber más y mejores premios. Dicho sea de paso, en estos días hemos relanzado nuestra tienda virtual. Así que algunos de esos regalos que pueda hacerles a ustedes pueden ser algunos polos, algunas tazas que producimos en nuestra tienda virtual. Este es un proyecto autosostenible. ¿Qué quiere decir? Que yo no contrato absolutamente nadie. Yo hago absolutamente todo dentro del proyecto. Y necesito de algunas otras cosas para hacer que el proyecto pueda ser sostenible. Uno de ellos es la tienda librera. La Buen Librero Store. Y en ella ofrecemos algunos productos. Bueno, alguno de esos productos los sorteamos de pronto los sábados. Y para eso, y para poder mejorar la oferta, la canasta librera que vamos a ofrecerle al ganador o ganadora de todos los sábados, necesitamos que se suscriban al canal de YouTube. No hay otra. No hay otra. Es así. Así que, si es que pueden hacerlo, buenísimo, y estarán apoyando un proyecto independiente que se hace, como siempre he dicho, con corazón, con ganas de que las cosas vayan bien y con mucha entrega. ¿No? Me preguntan, ¿has revisado el libro que publicó este año El Hijo de Gabo? No. No lo he revisado. Es más, ni siquiera sabía que había publicado un libro. ¿Qué opinas del escritor español Pérez Reverte? Sé que se llama Arturo, pero no lo he leído. Te mentiría si te digo que lo he leído. No lo he leído. Conozco algunos de sus títulos Abuela Pluma, pero no conozco su literatura de primera mano. A ver, vamos a colocar aquí. A nuestro canal de YouTube. Saben también que este programa se está produciendo justamente también desde YouTube. Así que si pueden seguirnos desde ahí, estaría buenísimo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube que se llama El Buen Librero y de esa manera vas a poder estar atento, atenta a todos los concursos que se hacen, especialmente los del día sábado. A ver, ¿llegamos o no llegamos? Estamos 3.289. Necesitamos uno más. A ver, uno más y llegamos a 3.290. Quedamos a 10. Y evidentemente con eso cerramos ya la transmisión del día de hoy. mientras me siguen haciendo una serie de preguntas. A ver, vamos a seguir por aquí. A ver, hay más preguntas. Me parece. Y bueno, comentarios en torno a las novelas. 3.290. Lo hemos logrado, gente. Bueno, en fin, creo que llegó, me dice, ah, ok, pensaba que había otra pregunta. Bueno, en fin, ha llegado el momento de cerrar esa transmisión, no sin antes agradecerles una vez más por conectarse. Prometo que podremos hacer más concursos en tanto se pueda, así que les mando un fuerte abrazo y seguiremos difundiendo literatura. Síganos por nuestros diferentes canales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, estamos en todas y tratamos de hacerlo siempre todo bien, para favor de todas y de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Chau, chau.